Radio TV Digital Mágica Y venezolanas que hemos recibido el beneficio y la bendición de tener una vivienda acá Debemos actuar, así como dice el presidente, somos una familia Como actúa una madre, en este caso un padre como el presidente Maduro Como lo fue el presidente Chávez que fue un padre para nosotros Que nosotros todos somos hermanos y estamos viendo en peligro Una estabilidad que repercute en efecto domino a todos los hermanos Si un hermano cae en desgracia o en una debilidad o en un problema Todos los hermanos tenemos que salir a apoyarlo De manera tal que todos los urbanismos debemos salir a pelear A derogar esta ley de disfraz que tenemos Que la asamblea nacional intenta imponernos Y solamente estamos esperando que vengan acá Porque en lo que vengan acá les vamos a dar el debate Porque ellos no aguantan un debate de ideas Todo lo de ellos es el mercantilismo, todo lo de ellos es el capitalismo Aquí hay calor humano Todos estos seres que ven aquí Todas estas personas, madres, padres, están aquí a esta hora Sus hijos los están esperando en sus casas Y estamos dispuestos a salir a luchar En este urbanismo ciudad y una Toda esta defensa que nos ha hecho el presidente Yo le quiero mostrar a Borges Este es mi documento de propiedad Que me otorga durante 16 años Que me otorgó el crédito, el financiamiento Mi vivienda Y voy a defenderlo Borges Y ven aquí, yo te lo he dicho en los programas Donde me han entrevistado y te lo dije en la asamblea Ayer cuando fui, antier Ven aquí a discutir para que veas Que vas a salir como salieron los concejales de Anzuategui Con las tablas en la cabeza Porque no le vamos a permitir No digas eso que te vaya más gentusa No, no importa Para mí ser gentusa es un orgullo Porque de ahí venimos todos De ser un agente humilde Ser una visionista Que nos hemos valorado Lo que nos hemos ganado Nos lo hemos ganado con el sudor de nuestra frente Sin estar negociando la patria y la moral Yo no sé con qué cara Borges le llega a su casa Con sus cuatro hijos que tiene Porque tiene cuadrillizos Y no sé si tendrá más Yo no sé qué cara le dirá a ellos a sus hijos Cuando vende la patria Cuando vende el futuro de sus hijos Qué vergüenza le debe dar No debería ser padre, de verdad Entonces, compañeros, aquí está mi documento Esto no es maqueta Esto es una realidad, Borges Entonces, si no tienes nada que hacer No te pongas a inventar leyes Ponte a ejercer el derecho Pero de una manera más honesta De verdad Patria Mira, patria Y la vamos a defender Mi documento Y aquí tenemos todos los compañeros Que tienen su documento Y esta ley de fras No va a pasar cuando hagan la consulta popular Porque para allá vamos A la consulta popular Acompañando la idea de la vecina Yo traje también mi documento de propiedad Pero ese papel de chimbo, ¿no? Creo que no O sea, un papel plan Farsificado Un papel de matrimonio Poco el sello que tiene Está el documento de propiedad Está todo lo que tiene que ver con el seguro De la vivienda ¿Ok? Entonces, creo que Ciertamente el amigo Borges Tiene que replantearse un poco más la estrategia Sin duda alguna No está planteado Entendemos que el Estado venezolano Nos está resguardando También entendemos que el modelo Que ellos plantean Es un modelo neoliberal Ciertamente Este Lo disfrazaron en la campaña parlamentaria Pero no Ese es un modelo que existe Está Dentro de su estatuto Dice Bueno El tema De que debe ser cedido al privado Todo Para que esté en manos del privado Y el Estado a su mínima expresión Eso es algo Que está allí Y existe en los países También vemos el fracaso Que se viene dando Con el modelo neoliberal Se lo han replanteado Lo han Lo han Han puesto más Máscara Pero en términos formales El proyecto neoliberal está allí Primero Porque así actúan los estafadores Son unos estafadores A ellos no les gusta que los llamemos estafadores Son unos estafadores Los segundos No les vamos a decir todo Todos Les vamos a decir Después vendrán nuestros Constitucionalistas Y el bloque de la patria A darle una lección Jurídica Jurídica Están legislando Sobre el mismo tema Pero no los voy a ayudar más Porque los hemos estado ayudando Y lo otro Mira que tema tan hermoso Lo que ha tocado el compañero Mira Ese documento que está allí Para que toda la familia venezolana Que está en este millón Cuatro mil trescientos sesenta y un Vivienda En todo el país Mira Esa vivienda que tiene tu familia No te la pueden embargar Esa vivienda La pasas a tus hijos Sin ningún tipo de tributo No pagan impuestos sobre la renta Tiene beneficio Tributario Preferencia Por eso es que a ellos no les gusta En la ley Ellos no hablan de vivienda principal Los estafadores Ellos van engañando Por eso es que la llamamos ley estafa Ley estafa Y la familia venezolana Está protegida Está protegida en esta ley Ellos en su propuesta estafadora Ellos le dicen a nuestro pueblo Mira eso es tu principal activo Tú lo puedes utilizar Para apalancarte Puros técnicos Puros términos financieros Para apalancarte A través de instrumentos financieros Y poder Tú sabes Tener acceso a esto Otro de los beneficios Que tiene mi compadre aquí Que tiene acceso A préstamos de remodelación Tú quieres remodelar El apartamento A créditos A unas tarifas preferenciales Por eso es que Cuando ellos están estafando Eso que tú estás diciendo Porque son estafadores Van engañando al pueblo Y creen que el pueblo Se la va a comprar Ya el pueblo Mira Está clarito Lo están esperando En los desarrollos Y les empiezan como Ese se llama Juan Miguel Juan Miguel Bravo Saludos en Anzuategui Tremendo camarada Mire ministro Hay que informar A Juan Miguel Nos metieron presos Después de que este video Se hizo público Bueno Porque él estaba alquilado Y la dueña Él estaba esperando Mudarse Me dice Jesús López Que está por acá Se hace público este video Los mandaron presos Ya lo liberaron No compañero Tuvimos que llamar Tuvo que intervenir El vicepresidente Porque Fasismo puro Claro chicos Mira Nosotros lo invitamos Nosotros lo invitamos Mira Porque todos sus argumentos Eso es digno Es digno El compañero Veas acá Eso es argumento sólido Dime tú Cuando Cuando la empresa privada Nos ha ayudado Cuando esto Cuando nos ha dado Los créditos Bueno Y todos unos argumentos Serios Por eso lo llamaron Gentusa Porque lo desprecian Lo menosprecian No nos rodean A nosotros A la primera justicia Ni a la mesa de unidad Publicanos en los periódicos Para que todo el mundo Los vea Cállenos la boca Enséguenos Cuáles son los 65 mil Adjudicatarios Y díganos Dónde están Yo soy uno Yo soy uno Yo soy otro Y le pregunto Yo soy otro Aquí están 700 Aquí están 700 Aquí tenemos Voltea a la izquierda 700 y pico Que tengo yo hermano No he visto ningún gobierno Que entregue un apartamento Con todas las comodidades 700 y pico En 22 años de vida Que tengo yo Con siete No he visto ningún gobierno Social que se preocupe Por la gente Que le dé casa Que le dé casa Con facilidades Y a bajo costo Hermano Un apartamento de eso Vale más de 5 mil Bolívares fuertes Si lo construyen ustedes Los burgueses Y ustedes nos piden A nosotros Más de la mitad inicial Para poder nosotros Optar al apartamento Díganme usted Que empresa privada Le da un apartamento A una persona Que tiene un sueldo mínimo Díganme usted Que empresa privada Ayuda a la gente Que no tiene dinero Díganme usted Que empresa privada Viene aquí A ayudar a todos los pobres Díganme usted pues Díganme Cállame lo que es a mí Cállame la boca Cállame la boca Ese pueblo Ese pueblo Yo soy una gentusa Señora Vea lo que está diciendo Grabe los medios Para que vean Lo que yo le estoy diciendo Aprenda de ser Una persona lucada Radio TV digital Mágica Mágica La voz Poder De las comunidades En nombre Sistema matriz Del Valle Radio TV digital Mágica La voz Poder De las comunidades Salve Díganme Tarela Díganme Mágica Gracias por ver el video.